Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo ver o saber la capacidad de almacenamiento y el espacio libre de mi pc o disco duro, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo, si deseas adquirir una nueva computadora o instalar un nuevo programa en la que ya tienes, uno de los datos que debes tener en cuenta es la capacidad de almacenamiento y el espacio libre que tienes en tu disco duro, muchas veces este dispositivo puede tener una gran capacidad de almacenar información, pero sin tener esta información es difícil saber si se puede o no instalar un nuevo programa, actualmente es necesario que un ordenador cuente con suficiente memoria de almacenamiento, pues los nuevos programas cada vez requieren de mayor capacidad, en el caso del sistema operativo windows 10 para ver la capacidad de almacenamiento y espacio libre en el disco duro de tu computador, lo primero que debes hacer es ingresar en el menú de inicio, abrir el explorador de archivos e ingresar en el apartado que dice equipo, una vez dentro debes observar la parte derecha de la pantalla donde aparecen las unidades de disco que están instaladas en tu dispositivo, así como también las unidades externas que están instaladas en ese momento, a continuación debes elegir la unidad de disco de la que quieres saber su capacidad de almacenamiento y espacio libre, en este caso tienes que hacer clic derecho sobre el disco local C, al hacer esto notarás que aparece un cuadro con diversas alternativas, de esta vas a seleccionar la que indica propiedades, como verás aparece un nuevo cuadro donde podrás ver la capacidad total que tiene el disco duro, el espacio usado y disponible, aquí también tendrás la opción de liberar espacio en el disco, como puedes ver obtener esta información es bastante sencillo, pero de igual manera existe otro método que puedes usar, para esto tienes que dirigirte a la esquina inferior de la pantalla, es decir en la barra de tareas y aquí encontrarás la caja de búsqueda en la que debes escribir msinfo, una vez que hagas esto tendrás la información del sistema, aquí debes ubicar la opción que dice resumen del sistema seguido de componentes, haz clic en esta última opción, luego selecciona la alternativa de almacenamiento, después presiona sobre discos, así podrás ver las unidades de disco que están instaladas en tu ordenador, finalmente tienes que seleccionar la opción que indica tamaño para que puedas ver la capacidad de almacenamiento que posee el disco duro, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, adiós